¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! A él le gusta mucho, logra siempre ser el mejor día a día, siempre venir a los entrenamientos, no le gusta faltar, compartir con sus compañeros. A donde vaya, él lleva una pelota para jugar. Donde está, él prefiere 10.000 veces el fútbol que otro tipo de juego. Gracias a Dios que ahora puede cumplir su sueño y jugar al fútbol. Y gracias a todos, digamos, a nosotros los padres y a la familia que nos rodea, que siempre ha estado apoyándolo. No había yeso que le impida arrastrarse por traer una pelota de fútbol. Era impresionante verlo, cómo le llamaba la atención a la pelota, digamos, un chiquito de esa edad. Estoy acostumbrado a tener sobrino, hijo, le tiraba la pelota y prácticamente te la agarra con la mano. Él, al tener los yesos en los pies, levantaba los yesos para pararla. Así que, bueno, cumpleaños, una pelota que le regalaban o un par de botines a la par de la almohada durmiendo. De noche dormía con su pelota de fútbol o su botín. Es un jugador que tiene muy buen dominio de pelota, es un jugador inteligente. Tanto es así que desde el primer momento es uno de los capitanes. Yo siempre nombro tres capitanes en el grupo. Él es uno de los capitanes y es encargado de los cornes, de los tiros libres, de las penales también. Y, pero sí, la verdad que quedó tan, pero tan bien que me enteré después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!